¡Hola amigos! Estamos grabando el rose Amigos, el día de hoy Hoy es 4 de agosto Hoy les voy a mostrar dos cositas Por el precio de una, claro que sí, como de que no En primer lugar estamos aquí con Carolina Muchos ya la han visto Ella sale en mi video de cómo tener el caballo liso Sin plancha Porque ella me hace a mí la queratina Entonces en este momento estamos Miren el antes, ¿no? O sea, como que ya aquí tengo el crespo Los crespos El pelo medio ondulado Y ya en unos segunditos les voy a mostrar Cómo va a quedar el pelo finalmente Amigos, les quiero presentar a Gaby Hola chicos, ¿cómo están? Y les quiero presentar a Laura, a Cristal Bueno, Gaby es la persona Encargada de hacer la coreografía Del Roll Yourself Challenge De La Mona Soy Yo Estamos grabando la escena final con todos Y ha sido súper difícil Hoy es 7 de agosto Ya estoy súper relajada Ya salí del estrés Que es grabar un rose Ahora queda lo siguiente Todas las cosas que utilizamos Me toca llevarlas a mi casa Estoy en la casa de Fabián Y las tengo que llevar a mi casa Un montón de libros Las cositas que sobraron Bueno Pero ya, súper tranquilo Y descanse todo el día Hoy estuve feliz Y mañana Tengo más cosas que contarles Hola amigos Hoy es miércoles 8 de agosto Y estoy con Kemp Guzmán Comiendo los nuestros Corte Eso no Y nosotros estamos comiendo Nuestros postres favoritos El hot chocolate No sé qué cosas Vainilla hot chocolate Vainilla hot chocolate Y mi helado de Alaska Publicidad no paga No Y más tarde Me voy a viajar a Medellín Entonces mañana tendré Nuevas noticias que darles Qué rico Pasa la deli Disfruta Me traes No sé Una bandeja paisa O una paisa O una paisa en bandera Voy a pintarlo Hoy ya estamos aquí en Medellín Y estamos con Mauro Mauro Franco Ha sido mi anfitrión En las últimas cosas Que ha venido a Medellín Y hoy también No fue la excepción Me recogió en el terminal Estoy con Fabián Y me vamos a alcanzar El día de hoy Les voy a contar Como en la última parte Ya se acabó Todo el festival De cuenteros Al que vine Por acá estamos Sirviendo el zancocho Para todos los narradores Todos los cuenteros Por allá Y mañana Es la convivencia Entonces mañana Les mostraré más cositas Hola monitos Y monitas Ahora sí Les voy a contar Más específico Porque estoy en Medellín Resulta que Fabián Arroba Roquero Popular Estaba aquí Porque lo invitaron A un festival De cuentería Que se llama Cantar de cuentos Sí En el municipio De Itagüí Entonces pues Fabián Muy cordialmente Me invitó Yo vine acá A Medellín A pasar tiempo con él Ayer se acabó El festival Que es lo que ustedes Estaban viendo Que nosotros nos comemos El zancocho Y todo Y hoy Hoy pues ya es un día Como de relajarnos Vamos a conocer Un poco más Yo ya conocía Pero esta es mi segunda Vez en Medellín Entonces no conocí Muchas cosas En este momento Estamos en el jardín Botánico Porque hice un pequeño Encuentro con mis seguidores Con muchos de ustedes Y vamos a ver Cómo nos va Entonces ahorita Les muestro Bye Hoy domingo Vine a visitar A dos paisas hermosas Tarán Juliana y Valentina Las dos Hacen videos En Booktube Y ustedes Seguramente Ya habrán visto Este video Entonces lo voy a dejar En la cajita de descripción Díganle sus redes Para que lo sigan La sigan Si no han visto los videos Yo soy Juliana Zapata Mi canal se llama Juliana Zapata Y mis redes son Bad Villar Así que yo creo Que es mejor Que vayan a mi canal Y de ahí se copien Todas las redes Para no deletrearles Y ven el video Que vamos a hacer allá Yo soy Valentina Quiceno Y siempre aparezco Valentina Q-C-N-O En las redes sociales Y ya Y en el canal También es Valentina Quiceno Bueno amigos Espero que vean Los tres videos Porque son una grabación De las tres También Somos la mejor De Booktube Ay pa' qué Pobre sí Amigos Hoy es 14 de agosto Olvide grabar Ayer el 13 Porque ayer 13 Nos devolvíamos Para Bogotá Entonces como que Todo el día Estuvimos empacando Maletas Descansando Y en la noche Nos devolvimos Para Bogotá Y acabo de llegar Entonces como que Estos dos días No les voy a mostrar mucho Pues ayer no los mostré Porque esto me olvidó Y hoy No les voy a mostrar Casi nada Porque lo que voy a hacer Hoy es Ay hoy sí tengo un evento Por la noche Ya no recordé Es un evento con botones Es algo de los semi Entonces de pronto Les muestro un poquitico Pero todo el día Voy a dedicarme A editar A grabar A organizar mis días Y demás Cheyui Nos vemos Amigos Amigos El día de hoy Vine a hacer una charla Con unos amigos Con unos compañeros Del colegio Jacqueline Aquí están El día de hoy Todos los días Estuve editando Un videíto Que van a ver O que ya vieron Sí Ya vieron Es la colaboración Con mis amigas Booktubers Entonces quedó Súper chévere Pero me vine Para urgencias Con mi mamá Que está ahí Porque está malita Entonces nos vinimos Para urgencias Pero no es nada grave No se preocupen Pero acá estamos Que hay en cuenta Que no les había grabado Nada Pero realmente Hice muchas cosas Por ejemplo Me vi con Alejandro Rodríguez Quien fue mi profesor Y mi jefe En Canal 13 Y pues con Dani Betín Que fue a conocer Mi nueva casa De hecho Hicimos una transmisión En Facebook En el poder De las mujeres El día de hoy Me reuní Con mis amigos De Booktube Y Hoy terminé De editar El video Del Kiss Challenge Que ustedes ya vieron Hoy solamente hice eso Dormí un poco Salí a comer Con mi familia Y en estos Precisos instantes Estoy leyendo Dos libros Sí amigos Yo leo Dos libros Al tiempo ¿Cómo? Capítulo uno Y luego Capítulo otro Y ya está En primer lugar Estoy viendo este De La Chica Invisible De Blue Jeans Y estoy leyendo este De El Esplendor De Las Raíces Apenas llevo Como dos paginitas De ambos libros Entonces Vamos a ver Cómo nos va Esta noche Y mañana Y mañana Verimos Que vamos a hacer Amigos Se me está Volviendo costumbre Esto de no terminar De grabarles Los videos Qué mal Ayer no hice Gran cosa Realmente Porque estuve Muy ocupada Muy dedicada Grabando videos Para el canal Que ustedes ya van a ver Y el día de hoy Estoy con ¿Qué? ¡Olé! Amigos Estamos juntos Después de mucho tiempo Recuerdas que El anterior 30 días De mi vida Todo parecía Como en 15 En 30 días Salí como en 17 Este es el primero De mucho tiempo ¿Y qué día es este? 20 o no O sea Lo estás haciendo Desde el primero del mes Sí Desde el primero de agosto ¿Y qué? ¿Les cuento un chiste? Sí Había una vez Truce Ay Oye Se acuerda Estaba muy linda Muchas gracias Pueden comprarla En el link Que está Chao Hoy estuve con Dani Arreglando mi casa Y después Llegó con Daniel Y vinimos a comer Algo Ya está súper tarde Miren Era tarde Ser bello Y hermoso De mi ciudad Bogotá Y ya Vamos a ver Qué pasa mañana Mañana tengo Resto de cosas Que hacer Sí les digo El día de hoy Estamos en I Love Tokyo Saluda Ángel Mira Este es el color Perfecto Que hizo Que es esto Tan lindo Miren esto Miren esto Tan lindo Vamos a ver Cómo terminamos El día de hoy Así Este fue el resultado Terminamos con el cabello Super pink Rosa Rosita Y en este momento Estoy en Naughty Spaces Por acá vamos a grabar Para Entre Spaces En tres Spaces Y aquí estamos Con los chicos De Medo Rola Que van a acompañarme Ahorita nos vamos a ir A comer Y estoy a charlar Hoy vamos a ir Al concierto De Les Luthiers Y es lo máximo Que haré Esta noche Todo el día Estuve como descansando Y así Hoy vamos a ver A Les Luthiers Y les vamos a ver Un poquito De los Les Luthiers Amigos ya va a empezar Pero parece que no puedo grabar Nada Si lo hago camuflado Les cuento Amigos y hoy 30 y qué 27 Hoy 27 de agosto Nos veamos para México 27 de agosto Pues me voy para México Amigos me voy para México Y como siempre Se me está olvidando Grabar el día anterior El día anterior O sea ayer 26 de agosto Fui a comer Porque me tenían Una comida muy chévere Eran pasticas Estuvimos comiendo Con unos amigos En la casa de Fabián Y ya Y hoy pues Nos vamos para México Bueno amigos Ya estoy en México Y hoy voy a grabar Una colaboración Con eso ¿Cómo estás? ¿Es un vlog? ¿Estás grabando un vlog? Sí, 31 días de mi vida O sea todos los días Grabamos un poquito O sea todo Esto se va a mostrar Justo El 1 de septiembre Ay por qué No les grabé No les grabé nada De lo que hice Porque todo lo grabé Para el vlog De México Entonces los invito Un montón Hay que esperen el video Y lo vean Porque va a estar Increíble O sea es que ayer Hicimos tantas cosas Que Dios mío Amigos Y vamos a seguir haciendo Cositas con Planeta Para que estén pendientes Lean el libro de Benito Y los próximos que vienen Y ya Se acabó el book tour Se acabó el book tour Fuimos muy felices Gracias Lucía Gracias Colombia ¡Gracias!